Flaco, ¿cómo te sentís, digo, después de lo que acabas de hacer? En la sala de prensa lo veíamos todo, mirábamos la secuencia de la maniobra, impresionante, realmente asusta verla de abajo. Y de arriba ni te cuento. Gracias César, estoy muy feliz por haber logrado esa maniobra y por haber ganado la carrera. Y quiero hablar del respeto de Agustín, le doy mucha responsabilidad en que la maniobra tenga el desenlace que tuvo. Y bueno, contento por lo que hemos logrado con todo mi equipo. Un día donde la pista fue cambiando de condición, donde había que tomar decisiones rápidas y acertadas. Y mi ingeniero, Marcelo Ambrogio, todos los ingenieros del equipo, los mecánicos, trabajaron muchísimo porque encima tuve un despiste finalizando el segundo entrenamiento. Trabajaron a contrarreloj para la clasificación, nos metimos segundo. Y después con un gran auto, les puedo dar una victoria devolviéndoles la confianza por tercer año consecutivo que me da Renault y todo el grupo de ingenieros, de mecánicos. Así que, dedicada a ellos. Son grandes responsables de esta victoria. Mil veces te puedo preguntar en tu carrera deportiva si la mediste la maniobra. Acá no mediste nada porque se largaba. ¿Era a todo o nada? ¿Plata o lo que decíamos hoy cuando venías caminando? Todo lo que pude analizar en la primera vuelta fue que Agustín cuando se larga la carrera me hace una distancia. Yo le hago a Rossi y en el tránsito de todo el sinuoso, antes de la última curva me le acerqué a Agustín y Matías se me acercó a mí porque Agustín iba lento. Y decidir rápidamente y gracias a Dios correctamente ir por fuera en la última curva y en la curva 1. Son esas mañoras en las cuales es plata o mierda. Hoy me están felicitando todos. Quizás me estaría puteando en mi equipo por la mañora arriesgada que hice, pero a veces hay que intentarlo y hay que evaluar bien con quién hacerlo. Y en este caso tengo un gran respeto por Agustín. Siempre hemos hecho maniobras lindas y él valoró mucho su actitud porque puso por sobre su resultado la seguridad mía y la de él y el espectáculo. Así que espero que sigan saliendo este tipo de maniobras juntas. ¿Por qué esa cierta inestabilidad del auto cuando faltaban pocas vueltas? ¿Quemaste demasiado el auto? ¿No administraste bien el eumático? Bueno, tampoco una carrera que daba para pensar mucho. Mirá, lo administré, pero cuando se dan este tipo de carreras que no se sabe con qué condición de pista vamos a correr, si con pista seca, con pista húmeda, si va a lloviznar, no va a lloviznar, los equipos eligen puestas a punto. Y nosotros no teníamos una puesta a punto para piso seco. Teníamos un mix y en ese sentido quizás Matías, no lo sé, tenía una puesta a punto más para piso seco. Y tener ese tipo de puesta a punto te permite cuidar mejor el neumático delantero. De abajo se notaba que el auto de él en velocidad de curva iba más rápido que el tubo. Claro, claro. En mi caso empecé a quedar de trompa, las gomas delanteras se trillaron, como decimos, y ya la pista estaba prácticamente seca en gran parte. Y eso me hacía ir lento. El auto de seguridad me vino al pelo porque pude enfriar los neumáticos, eso me dio aire, me dio respiro, y encaré las últimas 12 vueltas, de vuelta al límite, buscando ser rápido e ir para adelante. Y bueno, lo pude resolver bien. Así que muy feliz por lo que hicimos en el día de hoy. Y ahora, como no se relajó mi equipo a fin del año pasado, no nos vamos a relajar para mañana y vamos a ir en busca de un gran resultado. Felicitaciones, campeón, lo mejor y muy buena maniobra, fraco. Bueno, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Y quiero agradecerle una vez más a todo mi equipo, al Chata, a Marcelo Ambrogio, a todos los ingenieros mecánicos, a Mati, a Nico, a Kike, a Agusti, al Gato, a Juancito, que han trabajado muchísimo para este resultado, para esta victoria. Y agradecido a toda la gente que se acercó a pesar del frío, de la lluvia, y ha bancado esta carrera este día sábado.